Música 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 Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelo al recuerdo, es muy peligroso, es muy peligroso No vuelo al recuerdo, es muy peligroso, es muy peligroso Y cuando tu playa brilla en mi lugar Música Tengo de andable en los carnavales Tengo de andable en los carnavales Acá hay mi suerte, el volveré a ver, en la distancia, perno del sueño, el sueño de Dios, nunca iré a buscarte, en la rejita de mi herencia. ¡Ay no!